No hagas lo que no quieres que te hagan Ten sentido común A colación con los tips anteriores, céntrate en este principio, en toda su esencia En los tips anteriores nos hemos centrado en el habla y en la queja, pero también vale para cualquier tipo de acción No solo se trata de no hablar mal de nadie, sino de no hacer mal a nadie La ética personal forma parte de la abundancia, recuerda que atraes aquello que eres, vive en base a tus valores y punto Causa y efecto Paradigma anterior, yo soy independiente de lo que sucede, el azar y la casualidad existen Cámbialo por este paradigma, yo soy responsable de lo que sucede, yo soy un co-creador, la causalidad existe Paradigma anterior, yo soy responsable de lo que sucede, 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 yo soy responsable de lo que sucede